Televisión para niños Leo, el pequeño camión Se ha estropeado un semáforo en la intersección. ¿Oyes cómo tocan la bocina los coches? No saben quién tiene prioridad. ¡Hola, Leo! Tenemos que construir un coche de policía para resolver esto. ¡Descarga! ¡Empecemos! Un cuerpo azul. Asientos blancos. Un volante y un cambio de marchas. Una rejilla y dos parachoques. Un techo blanco, un capó y la puerta del maletero. Cuatro ruedas. Dos en un lado. Y otras dos en el otro. Puertas. Faros delanteros y faros traseros. Luces de emergencia. Una ventana trasera. Leo, ¿dónde está el parabrisas? ¡Va en la parte delantera! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vaya! ¡Cuántas opciones! ¿Cuál deberíamos escoger? ¿Cuál deberíamos escoger? ¿El cuadrado? No. ¿El redondo? No. ¿El triangular? No. ¡Este! ¡Ponlo en su sitio! ¡El coche de policía está listo! ¡Bien hecho, Leo! ¡Es hora de controlar el tráfico! Apaga el semáforo estropeado. ¡Atención! Seguid las instrucciones del coche de policía. La camioneta y el descapotable van primero. Ahora, el taxi y el bus. ¡Excelente! ¿Qué coche golpea por detrás a Leo? ¡Una grúa! Está quitando el semáforo roto de la intersección para llevarlo a la tienda. Instalemos el semáforo nuevo. ¡Qué coche golpea por detrás! ¡Funciona! ¡Bien hecho, coches! Esta es la tienda de Lifty ¡Oh! El cubo de basura de al lado de la tienda está lleno ¡Oh no! Está tan lleno que la basura se cae del cubo ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo lo vaciamos? Aquí viene Leo el camión Hoy Leo construirá un camión de basura El chasis La cabina Los faros delanteros El parachoques Guardabarros para los neumáticos delanteros Los retrovisores Depósitos de gasolina rojos Cuatro neumáticos Guardabarros para los neumáticos traseros Ya hemos unido todas las partes ¿Dónde va toda la basura? En el cuerpo del camión de basura Vamos a buscarlo Escojamos uno ¿El tanque de aceite de un camión de combustible? No ¿El tambor de una hormigonera? ¡Claro que no! Este es el cuerpo del camión de basura Leo, cárgatelo y llévatelo contigo El camión de la basura está listo ¡Hora de vaciar el cubo! ¡Listo! Ahora podemos volver a utilizar el cubo de basura de nuevo Leo, tu caja de carga está llena Vierte la basura en el contenedor cuidadosamente Ahora vosotros, robots Camión de la basura ¡Empecemos! Ahora, la parte exterior de la tienda de Lifty siempre estará limpia ¡Buen trabajo, Leo! Leo, el camión va conduciendo por la carretera Leo, ¿qué vas a construir hoy? ¿Necesitas algo de la arenera? Un cubo y una pala ¡Vamos! Descarga las piezas aquí ¡Oh! Estas son piezas de un camión de bomberos ¡Vamos a construirlo juntos! La cabina y el chasis Ahora las puertas El tanque de agua Aquí tenemos un compartimiento para herramientas Vamos a colocar el cubo y la pala Algunas veces, los bomberos apagan el fuego con arena ¡Oh! Colocamos los guardabarros Las ruedas Las ruedas El parachoques Las luces delanteras Y el mecanismo de rotación para la escalera Pero, ¿dónde está la escalera? ¡Oh! Robots, ¿la tenéis vosotros? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! Son las balizas Las luces de emergencia ¡Perfecto! Leo, ¡qué gracioso estás! ¡Oh! ¿Dónde te habías metido? ¡Ah! ¡Aquí! ¡Venga! ¡Vamos a buscar la escalera! ¿La ves? ¡Ah! ¡Hm! ¿No? ¡Oh! ¡Mira! ¡Está detrás del arenero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ahora coloquemos la escalera en el camión de bomberos ¡Muy bien! ¡Ahora las balizas! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡El camión de bomberos ya está listo! ¡Ja, ja! ¡Hasta la escalera en el camión de bomberos! ¡Ahora vamos a llenar el tanque de agua! ¡Mira! ¡El camión de bomberos está arreglando las flores! Y ahora está llenando la piscina de agua ¡Qué bien! Así los patitos pueden nadar Y todo gracias al camión de bomberos ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Por la carretera van conduciendo coches de diferentes colores ¡Un charco! ¡Cuidado! Es muy fácil resbalar ¡Leo! El camión amarillo se ha quedado atascado No puede salir de ahí Vamos a construir un camión remolque para poder ayudarle ¡Vamos a empezar! Aquí tienes el chasis Y ahora coloca la plataforma para la cabina Dos asientos El volante Cabina Las luces Un parachoques delantero Cuatro ruedas Guardabarros Y una plataforma roja Colocaremos un brazo de elevación y un gancho ¿Dónde están? Leo, necesitamos encontrarlos ¡Ja, ja, ja! 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 El gancho está aquí ¡Pono en la parte trasera! ¡Ja, ja, ja! Coloca el brazo en la parte trasera del camión remolque y el gancho en el cable. ¡Buen trabajo, Leo! ¡Mira! ¡Qué fuerte es el camión remolque! Puede incluso arrastrar a Leo. ¡Camioncito! ¡Te vamos a sacar de ahí enseguida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!